Este es Siloé Sili TV para el mundo entero, Siloé TV para el mundo entero, Siloé Sili en el Facebook. Comenzamos este recorrido en moto desde la parte de la Escuela Miguel Antonio Caro en el sector La Estrella del barrio Siloé, con una veinte más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, con esta hermosa panorámica de parte de la ciudad de Santiago de Cali, desde este punto de la Ruta de los Diablos de Siloé, que nace en el Polideportivo y termina en el Mirador de Llamo de Siloé. Aquí vamos a bajar por la Escuela Miguel Antonio Caro, que es la que queda aquí en la esquina, y seguimos pues ya en la moto, circulando por esta parte hacia los Villanueva. Vamos hacia el tanque, el antiguo tanque de Tierra Blanca, bajando por donde los marmoleos, en la estación del cable de Tierra Blanca, y vamos hacia la casa del Mono John. Un saludo para el Mono John que está en España, John Enríquez, por aquí pasamos por su casa, está en la sexta de Tierra Blanca, acá en la barrio de Siloé. Un saludo para todos y todas, ahí huele a que este es el otro de Indian People, la gente que hermano ve en Siloé Sili TV, y aquí ya vamos bajando hacia Mercatoño, por la parada más difícil de la Comuna 20, no es la más pendiente, pero es la más difícil, porque aquí se hace un alto en el camino, y después hay que volver otra vez a meter hacia arriba. Bueno, seguidamente más videos para ustedes, chao, chao, saludos para John.